Amigos, tengo un anuncio importante para vosotros, ¿vale? No es una cosa espectacular, no he diseñado el nuevo cohete que va a ir a la luna, no para nada Pero es algo que me lleváis pidiendo un montón y por fin lo he hecho, ¿vale? He estado un mesecito trabajando en ello, ha quedado bastante bonito, ha quedado bastante fino Y creo que os puede gustar, además va a unir o quiero unir mucho a la comunidad de juegos indies Con creadores de contenido, con comunidades de otros creadores, con gente afín, con desarrolladoras, con publishers Con distribuidoras, con todo, ¿vale? Patrocinadores, va a ser, es un proyecto, ¿vale? Que le tengo todo el corazón metido ahí dentro y le tengo muchísima esperanza Y me van a ayudar otros creadores de contenido que son bastante amigos y bastante buenos y de confianza Y creo que está bastante guay, ¿vale? ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No es nada más y nada menos que un Discord, diréis, ¡un Discord! Tenemos Discord nuevo, ¿vale? Only Indies Comunidad Es un nombre provisional, ¿vale? Es un nombre provisional simplemente Es que no sabía qué ponerle, pero ahí está Lo tenemos mejorado a nivel 10, lo cual se ha implicado bastante La gente que me ha ayudado desde un principio Está lindo No lo he promocionado por ahora en ningún lado, ni en Twitter, ni en YouTube Simplemente en Twitch, ¿vale? Un día dijéis, gente, tenemos nuevo Discord Entrad Hay unas 200 personas por ahora Y el Discord está bastante bien Tiene un montón de funcionalidades que creo que os pueden gustar Para empezar, tenemos un canal de anuncios Lo típico, aquí vamos a ir anunciando las cosas más importantes del servidor Sin más, canal de anuncios Luego tenemos un canal de sorteos Que podéis apuntaros Está hasta el 31 de marzo, pero quizá lo haga hasta el 31 de abril, ¿vale? Para dar tiempo a toda la gente que vaya entrando estos días y demás Una tarjeta de regalo de 50 euros en Steam Esto lo voy a pagar yo Simplemente es para darle un poquito más de promoción y razones Para que entréis aquí Y listo Y dar a conocer un poco el servidor Entráis, le dais a participar Y ya está No es para nada difícil Sencillito, ¿vale? Le dais este botón Y se acabó Tenemos un canal foro de Hablemos de Indies ¿Qué significa esto? Que aquí tú puedes entrar Y puedes soltar lo que tú quieras sobre un juego Hay directrices de publicación Por favor, echales un vistazo Aquí está la forma en la que debes hacerlo ¿Vale? Y bueno, al darle a publicar A nueva publicación también te saldrá Puedes crear post Es como si fuese un foro Como si fuese un Reddit ¿De acuerdo? Y además van subiendo los más Los más votados y demás Y ya está Importante Un buen título Una imagen que acompaña a tu título Y hablas Y la gente entra y comenta ¿Vale? Yo puse aquí un post de De ejemplo Y la gente entra Y pues comparte Su opinión No sé qué Está lindo, la verdad Le puedes dar a seguimiento Si quieres seguirlo Y te sale aquí abajo ¿Vale? Y así cuando cambias de canal Pues te sale aquí abajo Si hay una nueva contestación A tu post O al que post que te estás siguiendo Está bastante Bastante guay Tenemos un podcast Una sala de podcast ¿De acuerdo? En el que por ahora No hemos hecho nada Estamos esperando A darle bombi platillo A este servidor Aquí la gente entrará Para escuchar al que haga podcast Seré yo Seré otro creador de contenido No pasa nada ¿Vale? Haremos también algún tipo de evento O algo así Cuando esto esté abierto Cuando estemos en algún podcast Se abrirá el chat de podcast Y aquí la gente pues preguntará Lo que sea Y iremos hablando con ellos Con los que estén dentro del escenario Esto se llama escenario Está muy guay Fijados en el licorito Es distinto Es un escenario Tenemos el patrocinador del canal Que es G-Round O Game Round Perdón Ya lo conocéis Les he hecho un canal para ellos Y si hay más patrocinadores Tanto míos Como de otros creadores de contenido Se podrán poner aquí ¿De acuerdo? Si tenéis dudas Podéis preguntarnos Un canal de bienvenidos ¿Vale? Aquí tenéis pues Que es el canal Más o menos Tengo que actualizarlo Por cierto Porque he añadido muchas más cosas Tenemos un canal de normas Que agradecería infinitamente Que las leáis al entrar ¿Vale? Y dejéis aquí una reacción Un corazóncito Tenemos un canal de reacción roles Aquí podéis conseguir roles Hay muchos roles en el servidor Un montón Y todos de ellos tienen Iconitos ¿Vale? Que queda muy bonito Por ejemplo Crear de contenido Tenemos el server booster El erudito El bot Indie squad Que es el básico Cuando entras Y hay muchos más ¿Vale? El del indie bot Por ejemplo Hay muchos más roles Hay unos secretos Y si leéis todo esto Los podréis conseguir Aquí abajo tenemos Una serie de botones Que son los géneros indies Aquí simplemente Puedes elegir uno Y es simplemente Para saber Cuál es el género más popular Del juego Del servidor Tú eliges uno Y se contabilizará ¿De acuerdo? Y aparecerá aquí abajo Por ahora El más popular es roguelite Con 27 personas Luego está RPG Estrategia Terror simuladores Metroidvania Acción y aventuras En fin Para elegir el que más El que más guste Tu rol Solo puedes escoger uno ¿Vale? Si eliges uno y luego otro Te quitan este Y te dan este Hoy se publica Aquí iremos publicando Tanto yo Como otros creadores De contenido Los indies Que se publican Ese día ¿Vale? Por ejemplo Hoy día 20 de marzo No se ha publicado nada Mañana se ha publicado Unos cuantos Por lo cual iremos actualizando ¿Vale? En novedades indies Lo mismo Aquí pondremos Pues notificaciones Y simplemente noticias Adelantos Leaks Algo así De juegos que vayan Pues generando cierta expectativa Tenemos a Ukernan Por cierto Y a Secreto Que son dos creadores De contenido De juegos indies Que me están acompañando En esta aventura Desde el principio Creo que vendrá también Escocés Gamer Si os gusta a vosotros Y estoy abierto A recomendaciones Si os gusta A otros creadores De juegos indies Hacedmelo saber Hablo con ellos Y les metemos aquí ¿Vale? Si quieren entrar o no Server feedback Lo mismo Esto es una especie de foro Es un foro Donde podéis publicar Vuestra sugerencia Y simplemente pues Para apoyarnos En nuestros proyectos Incluso crear nuevos proyectos juntos Resolver dudas de Unity Unreal Blender Un canal para desarrolladores De videojuegos Dije que lo iba a incluir Este fin de semana Pasó el fin de semana No lo he hecho Pero lo pondré ¿Vale? Aquí pones tu sugerencia La gente la apoya Con un like Por ejemplo ¿Cuál es la que más likes tiene? Yo que sé por ahora Esta Canal sobre música Hemos creado ya Canal de música ¿Vale? Epic Free Games Ya sabéis lo que es esto La mayoría Es un canal donde un bot Anuncia automáticamente Los bots que están gratis En la Epic Para que no te los pierdas Registro No lo puedo enseñar Es una cosa privada mía Del servidor Moderación también Aquí donde estamos los mods Canal privado Para los creadores de contenido ¿De acuerdo? Para hablar de nuestras cositas En nuevos vídeos Se publicarán los vídeos De nuestros canales En directo lo mismo Cuando hagamos un directo Lo publicaremos aquí Y tanto el canal en directo Como nuevos vídeos Tienen roles Particulares Para que no todo el mundo Reciba las notificaciones Sino el que quiere Porque al final Los servidores de Discord Es un spam tremendo De notificaciones Nuevo vídeo Estoy en directo Nuevo vídeo Estoy en directo Entonces aquí En reaction roles Tenéis aquí Esta pestañita aquí Notificaciones de servidor Esto lo actualizaré Y lo pondré más bonito Podéis añadir estos dos roles ¿Vale? El círculo rojo Y el círculo violeta Si queréis Las notificaciones de Twitch Y de YouTube ¿Vale? Es más que nada Por si quieres recibir Estas notificaciones Y estas Este de aquí ¿Vale? Esto Solo notificará A los que tengan este rol Para que no haga spam ¿Vale? Tenemos off topic Un canal de hola Donde se va uniendo la gente ¿Vale? Aquí la gente que va entrando Les podéis saludar Le dais aquí Ponéis reacciones Lo que queráis El chat general La gente aquí hablando De un poquito de todo Tenemos canal de arte Arte generada por IA ¿Vale? Que hay un comando Con el bot Que es Imagine ¿Vale? Pones barra Imagine Y cualquier cosita Y te genera cosas Simplemente Ya sabes cómo funciona El arte generado Por inteligencia artificial Canal de memes De mascotas Canal de música Tenemos dos salas secretas Angel room Y devil room Que se conseguirán comprando un item En la tienda Diréis ¿Qué estás hablando? Ahora os lo explico ¿Vale? Y tenemos sus foros De diferentes géneros ¿Vale? Tenemos el subgénero De acción y aventuras El de deportes y carreras Estrategia Metropenia Roguelike RPG Simulador Terror Aquí podéis publicar Lo que queráis Quiero hablar O dar a conocer Un juego indie de terror Que muy poca gente conoce Yo que sé Madfather Pues le das nueva publicación Y lo promocionas aquí ¿Vale? Quiero hablar de esto Mi hijo favorito ¿Qué pensáis? ¿Lo habéis jugado? Pum Creáis un post Y la gente pues puede Debatir y demás ¿Vale? Está bastante bien Muchísimo más ordenado Que un canal De este estilo Pues aquí al final Tú publicas algo Pues se va para arriba Todo el mundo hablando Y tal Aquí el que quiera hablar De un tema Entrará a ese tema Y debatirá sobre él ¿Vale? Está bastante guay Luego tenemos El servidor de comunidad Que aquí pues eso Hay niveles Está del nivel 0 Al nivel 100 ¿Vale? Vas ganando experiencia Hablando y demás Hay roles En cada tramo de experiencia Creo que nivel 20 30 70 Y 100 Creo Son diferentes roles ¿Vale? Está el rol de aventurero No sé qué El héroe tal Que te da roles Colorcitos en tu nombre Iconitos Esas cosas ¿Vale? Y luego está el canal de tienda El canal de tienda Es lo que más spamea a la gente Aquí consigues una moneda Que es el oro Y con ese oro Puedes comprar Objetos ¿Vale? Tenemos el comando shop Que nos pone Hay diamantes Fruta estelar Mineral pálido Walkie talkie Todos son objetos Míticos de juegos indies ¿Vale? La corona El backpack El godhead Por ejemplo Hacemos así Shop Corona ¿Dónde? Aquí ¿Vale? Shop corona Y te dice lo que es Cada ítem Cuesta 30.000 monedas Y te pone La corona La revolución de corona De un monarca Representa el poder La victoria El fruto El triunfo Y la gloria En cuanto la recoge Siendo una repentina Sensación de peligro Su conito Su valor Y tal Son objetos coleccionables ¿Vale? Mientras pasáis tiempo En el discord Conseguís monedas Con el comando daily Para reclamar dinero Y work Bueno Os iréis fijando ¿Vale? Como lo hace la gente Conseguís monedas Y compráis los objetos Hay objetos Que te dan roles secretos Y te abren canales secretos Como este El angel room Y el devil room ¿Vale? Está got head Por cierto Aquí Y pondré más ítems Por ahora hay 9 Pero quiero poner 100 Por ejemplo ¿Vale? Para que invirtáis el tiempo Que hacéis aquí Y el dinero que conseguís aquí En objetos coleccionables Sin más Tenemos monthly Este es un canal En el que se actualizará Automáticamente Con los usuarios Más activos Al final del mes Y el más activo De todos Se llevará una clave De un juego indie ¿Vale? Que yo haya publicado Ese mes Aleatoria La elegiré yo ¿Vale? Porque si no Imagínate Ha sido fácil El que más experiencia Ya ha ganado El que más niveles Ya ha subido Aparecerá aquí En el top 1 Y se llevará una clave ¿Vale? Y luego el canal de bots Que no hay nada todavía Que es aquí donde me imagino Que configuraré bots Que vaya metido en el servidor Y demás ¿Vale? Por ahora hay muy poquita gente En el servidor Hay unos 200 nada más No he hecho ningún tipo de promo Este es el primer vídeo Que hago Promocionando el Discord Os invito a todos Creo que os va a gustar Además Tenemos muchos planes con esto ¿Vale? Queremos hacer una comunidad Muy grande ¿Vale? Unificada Que se apoye entre diferentes creadores Para hacer cositas entre nosotros Para hacer cositas con vosotros también Y para Llamar un poquito más la atención De marcas De publishers De Del sector ¿Vale? Creo que puede estar muy bien Es un canal de comunidad Que creo que no existe a día de hoy No existe una comunidad de juegos indies Estamos todos desperdigados A este le gusta a este A este el otro A este le gusta a este creador A este el otro En fin Venid ¿Vale? Venid Y decídselo a vuestros youtubers De juegos indies favoritos Que me contacten ¿Vale? Yo encantadísimo De valorar solicitudes De creadores Porque entrarán ¿Vale? Si los aceptamos Y tal Vendrán como creadores de contenido Podrán publicitar sus vídeos Sus canales Traer a su comunidad Hacer cosillas con ellos En fin Ya sabéis Es un punto de encuentro Donde yo creo que todos saldremos beneficiados Es genial ¿Vale? Es el proyecto que llevo haciendo Un par de meses La verdad Le he metido bastante cariño Bastante tiempo Y estoy contento Porque ha surgido mucho apoyo Está aquí secreto Está Ukernan Vendrá Escocés Gamer también Y bueno Intentaré traer a más gente Tenéis enlace en la descripción ¿Vale? No os lo penséis Es un canal bastante lindo Y estoy todos bienvenidos Poco más Es el anuncio que quería hacer Me ha alargado mucho 11 minutos Es un poco coñazo de vídeo Pero oye Un beso Si tenéis cualquier duda Me preguntáis por el Discord Chao Un beso Un beso Deja Gracias.